¡Hola! ¿Qué es la borrachera de sueño? ¿O cuál es el origen de la palabra caca? Por esto y por mucho más, quédate a ver el vídeo. ¡Empezamos! ¿Cuál es el origen de la arroba para el correo electrónico? El símbolo arroba, utilizado en las direcciones de correo electrónico, tiene un origen que se remonta a la Edad Media. Originalmente, la arroba era una unidad de medida utilizada en España y otros países de Europa para determinar el peso de productos agrícolas, especialmente granos y líquidos. El término arroba proviene del árabe arub, que significa cuarta parte. En la medida de peso, una arroba equivalía a un cuarto de quintal. Se representaba con un símbolo similar a la A en minúscula, pero con una R sobrescrita sobre ella. Cuando los primeros desarrolladores del correo electrónico estaban trabajando en el diseño de los protocolos y sistemas de comunicación, necesitaban un símbolo para separar el nombre del usuario del nombre del servidor en las direcciones de correo electrónico. Utilizaron la arroba, que ya tenía un uso establecido en la escritura, para representar la idea de la atención D, de lo que la convirtió en una elección lógica y práctica. Así, el símbolo arroba se adoptó como parte integral de las direcciones de correo electrónico y su uso se generalizó rápidamente a medida que crecía la popularidad en la expansión de Internet. ¿Cuál es el medio de transporte más seguro? Determinar el medio de transporte más seguro depende de varios factores, incluyendo la distancia del viaje, las condiciones del camino, el clima y otros factores. Pero es innegable que el avión sobresale en cuanto a seguridad. Los aviones comerciales están diseñados y mantenidos siguiendo estrictas regulaciones de seguridad. Y las tripulaciones reciben entrenamiento exhaustivo para lidiar con una variedad de situaciones. Además, la industria de la aviación está constantemente mejorando la tecnología y los protocolos de seguridad para minimizar los riesgos. Este medio de transporte registra apenas un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos. Si lo comparamos con cifras relacionadas con los automóviles, tan solo en España, en el año 2020, se reportaron 870 muertes en accidentes de tráfico. Otros medios de transporte considerados seguros incluyen los trenes de pasajeros en vías electrificadas, que también están sujetos a regulaciones estrictas y se benefician de tecnología avanzada de señalización y control. En términos de seguridad en la carretera, los autobuses suelen ser considerados más seguros que los automóviles privados, ya que están diseñados para cumplir con estándares de seguridad más estrictos. ¿Cómo es un Fórmula E? La Fórmula E es una categoría de automovilismo que presenta carreras de monoplazas eléctricos. Estos vehículos ofrecen un rendimiento muy bueno y promueven la sostenibilidad en el deporte del motor. En el corazón de un coche de Fórmula E se encuentra su motor eléctrico, que reemplaza al tradicional motor de combustión infierno. Este motor, alimentado por baterías, proporciona la potencia necesaria para impulsar el automóvil durante toda la carrera. Estas son baterías de iones de litio, de alta densidad energética, capaces de almacenar y suministrar la energía requerida para la competición. El chasis y la aerodinámica de estos coches, según las regulaciones establecidas por la FIA, incorporan elementos aerodinámicos como alerones delanteros y traseros, para maximizar la eficiencia y el rendimiento en pista. Además, los coches de Fórmula E están equipados con sistemas de recuperación de energía cinética, similares al KERS en la Fórmula 1. Estos sistemas convierten la energía cinética generada durante la frenada en energía eléctrica, que se almacena en la batería y se utiliza para proporcionar un impulso adicional durante la carrera. Los neumáticos también están diseñados específicamente para adaptarse a las características de los coches de la Fórmula E. ¿Qué es la borrachera de sueño? La borrachera de sueño es una manera de describir la sensación de somnolencia extrema o la necesidad repentina de dormir que puede experimentar una persona después de consumir una comida abundante o copiosa. Esto suele pasar después del almuerzo o la cena, cuando el cuerpo está en proceso de digerir los alimentos. La borrachera de sueño se debe a varios factores. En primer lugar, después de una comida pesada, el sistema digestivo se activa para procesar y metabolizar los nutrientes de los alimentos. Esto puede desviar el flujo sanguíneo hacia el aparato digestivo y alejarlo de otras áreas del cuerpo, incluido el cerebro, lo que puede causar somnolencia. Además, ciertos alimentos ricos en carbohidratos, grasas y proteínas pueden estimular la liberación de serotonina y melatonina en el cerebro, dos neurotransmisores asociados con la regulación del sueño. ¿Conocen los murciélagos la velocidad del sonido? Sí, los murciélagos tienen la capacidad de usar la ecolocalización, un proceso en el que emiten sonidos de alta frecuencia, y luego escuchan los ecos que rebotan en los objetos que los rodean. Esta habilidad les permite ver su entorno y detectar objetos, como presas o obstáculos, incluso en la oscuridad total. Para usar eficazmente la ecolocalización, los murciélagos deben tener un buen entendimiento de la velocidad del sonido en el medio en el que están volando. La velocidad del sonido varía según el medio en el que se propaga. Por ejemplo, en el aire a nivel del mar, la velocidad del sonido es aproximadamente de 343 metros por segundo. Sin embargo, esta velocidad puede cambiar en diferentes condiciones ambientales, como la temperatura, la humedad y la altitud. Los murciélagos ajustan su ecolocalización según la velocidad del sonido en el medio en el que se encuentran, lo que les permite calcular distancias y localizar objetos con precisión. Esta capacidad les ayuda a encontrar presas durante el vuelo y a volar de manera segura a través de su entorno y evitar colisiones con obstáculos. ¿La memoria humana tiene límite? En términos de capacidad de almacenamiento de la memoria humana, existe una distinción entre la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo tiene una capacidad limitada para retener información durante un corto periodo de tiempo, mientras que la memoria a largo plazo tiene una capacidad aparentemente ilimitada para almacenar información de manera permanente. Pero según Claire Rampón, directora del Centro de Investigación de Cognición Animal de Toulouse, nuestra memoria nunca se satura del todo. Siempre hay espacio para aprender y añadir información. Los recuerdos a largo plazo se almacenan en el córtex cerebral, donde las neuronas crean la sinapsis encargada de conservarlos. Aunque la memoria tiene sus límites naturales, la afirmación de Rampón destaca que siempre hay espacio para aprender y añadir nueva información. ¿Cuál es el origen de la palabra caca? La palabra caca tiene un origen incierto y no está completamente claro cómo surgió. Es una palabra vulgar que se utiliza para referirse a las heces humanas o animales. Algunas teorías sugieren que la palabra caca podría derivar de raíces latinas relacionadas con la idea de excremento o desperdicio, como la palabra cacare, que significa defecar en latín vulgar. Otras posibilidades es que tenga su origen en el griego caca, que también se refiere a las heces. En cualquier caso, caca es una palabra común en muchos idiomas y se utiliza coloquialmente para describir la materia fecal. A lo largo del tiempo, ha adquirido connotaciones culturales y sociales, que la han convertido en una palabra reconocible y utilizada en diversos contextos. ¿Tienen acento los animales? Los animales no tienen acentos como nosotros los humanos, porque el acento se trata de cómo pronunciamos las palabras según de dónde somos o nuestra situación social. Sin embargo, algunas especies de animales pueden tener diferentes formas de comunicarse que podrían parecerse a los acentos de los humanos. Por ejemplo, en algunas poblaciones de pájaros, como los pinzones, se han notado diferencias en cómo cantan dependiendo de la región o del grupo al que pertenecen. En otras especies, como las ballenas, se ha observado que grupos diferentes tienen sonidos distintos que usan para comunicarse entre ellos. Estas diferencias pueden estar influenciadas por cosas como la genética, el entorno en el que viven y cómo interactúan con otros, pero no son exactamente iguales a los acentos humanos. Aunque los animales no tienen acentos como nosotros, algunas especies pueden tener formas de comunicarse que se pueden comparar con los acentos humanos, en términos de diferencias regionales o sociales. ¿Qué es la sangre de drago? La sangre de drago es una resina roja y espesa que se extrae del árbol de drago, conocido científicamente como Croton lechleri. Este árbol es nativo de las regiones tropicales de Sudamérica, como la Amazonia peruana, y se encuentra también en otros países de América Latina. La resina de sangre de drago se obtiene haciendo incisiones en la corteza del árbol y recogiendo la savia que se desprende. Al contacto con el aire, esta savia se solidifica y adquiere un color rojo intenso, de ahí su nombre. Se ha utilizado durante siglos en la medicina tradicional debido a sus supuestos beneficios para la salud. En la medicina herbal, la sangre de drago se utiliza por vía tópica para tratar diversas afecciones de la piel, como heridas, quemaduras, úlceras y picaduras de insectos. Se cree que tiene propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes y antimicrobianas que pueden ayudar en el proceso de curación de la piel. Además de su uso medicinal, la sangre de drago también se emplea en la industria de la cosmética y en la fabricación de productos naturales para el cuidado de la piel, como cremas, lociones y ungüentos. Sin embargo, es importante destacar que la eficacia y la seguridad de la sangre de drago como tratamiento médico aún no ha sido completamente confirmada por la investigación científica moderna, por lo que su uso debe ser supervisado y consultado con un profesional de la salud. ¿Cómo murió Mafalda de Savoia? Mafalda de Savoia, princesa de Italia, falleció trágicamente durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto de 1944, mientras se encontraba detenida por las autoridades nazis en el campo de concentración de Buchenwald. Resultó gravemente herida durante un bombardeo aliado contra el campo. A pesar de recibir atención médica, las lesiones sufridas fueron demasiado graves y falleció el 27 de agosto de 1944 a la edad de 37 años. ¿Pero cómo acabó allí? En el verano de 1943, los aliados invadieron Sicilia y eso llevó al rey Víctor Manuel a abandonar a Mussolini. Italia fue escenario de duros combates durante año y medio y la familia real se convirtió en un objetivo para Hitler. Los nazis arrestaron a Mafalda en Roma en septiembre de 1943. La acusaron de traición y la llevaron a Buchenwald. Allí pasó sus últimos días custodiada en un barracón aislado del resto de los prisioneros. Su muerte fue el resultado de las circunstancias brutales de la guerra. En el próximo vídeo... ¿Por qué las hormigas no se hacen daño cuando caen? ¿O se puede sacar agua de un cactus? ¿O se puede sacar agua de un cactus? Y recuerda que si te gustan nuestros vídeos puedes darnos una croqueta virtual. Síguenos en nuestras redes y suscríbete a nuestro canal.